¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon Exactamente sobre Pokémon Sufle Y bueno, esta vez es una pequeña noticia, muy mala noticia Porque directamente ya van a llegar los dos últimos niveles a Pokémon Sufle Y es que ya sabéis que ya se lanzó este juego hace 3 años Y por supuesto, todas las semanas se recibían nuevos niveles, nuevos contenidos Y realmente, para así decirlo, Pokémon Sufle ha recibido sus últimos niveles Para que así lo entendáis, ¿no? Pokémon Sufle, ya sabéis que fue lanzado para la Nintendo 3DS en febrero de 2015 Y para móviles un par de meses después Después de ese entonces, ya sabéis que habéis sido testigos Y hemos sido todos testigos De un extraordinario soporte a esta aplicación Por parte de los creadores Ya sabéis que con nuevos niveles periódicamente Y eventos semanales Sin embargo, como todo en esta vida ya sabéis que tiene que llegar a su fin Pues directamente se nos ha anunciado Que los nuevos niveles que ha recibido Pokémon Sufle En la semana pasada Serán los últimos que tendrá el juego Además, los eventos semanales originales Llegarán solo hasta julio Fecha en la que simplemente se empezará a repetir los pasados una y otra vez Por si acaso no habéis conseguido el legendario No habéis conseguido el otro Poder seguir consiguiéndolos siempre, ¿no? Para que al menos tengáis esas novedades todas las semanas Y que no el juego se quede, pues decir Ahora, si no lo habéis conseguido No podéis conseguir más Pokémon, ¿no? Realmente, en julio será hasta donde llega Hasta los últimos nuevos Y luego se irán repitiendo todos y cada uno de los demás Luego ya sabéis que a partir de julio el juego Debería funcionar ya por sí solo Rotando entre los eventos que tiene almacenado Sin necesidad de nuevas actualizaciones Al menos hasta que The Pokémon Company Decida, por así decirlo Apagar los de servidores Por lo que de esta manera nos acercamos al final De uno de los primeros juegos móviles de Pokémon Ya sabéis porque actualmente Pokémon GO, por así decirlo Sigue bastante activo Y por supuesto Pokélan La versión de Pokémon Rumble para los smartphones Ya sabéis que debería ser lanzada este año Lo cual ya va a ser muchas cosas, ¿no? Muchas aplicaciones y todo Y realmente pues dar soporte y todo Aunque realmente el soporte de esta aplicación Ha sido absolutamente increíble Como os he dicho, todas las semanas Nuevas actualizaciones, nuevos niveles Bueno, todas las semanas, ¿no? Pero todos los meses nos lanzaban 10 nuevos niveles Más fases nuevas Pokémon legendarios para poder capturar Siempre ha habido algo, ¿no? Diferente que lo que le ha habido Que ha ido mejorando poquito a poco Y pues que directamente se ha quedado Durante 3 años seguidos, ¿no? Después del año pasado Que fue, por así decirlo El año de Pokémon GO El año de la realidad aumentada Y entonces, pues directamente Pues claro Ya eso ya no se veía, ¿no? Entonces pues directamente La han decidido quitar Como he dicho Pokélan Ya sabéis que es el Pokémon Rumble Por así decirlo Está a puntito también de salir Para smartphone Y debería de salir este año, ¿vale? Pero bueno, como no sé nada más No quiero decir nada más Cuando sepa algo más Sobre Pokémon Pokélan Os lo traeré al canal Pero como no sé nada más Debería de lanzarse este año Pero no sabemos nada más Así que bueno Os quería dar esta pequeña Mala noticia Sobre Pokémon Suflé Es verdad que hacía tiempo Que no subía nada Sobre Pokémon Suflé Porque ya sabéis Que el primer año Sigue todas las semanas Os traía nuevas actualizaciones Nuevos niveles Pero en cuanto empecé a trabajar Ya llevo casi dos años Pues ya era imposible Completamente grabar Las noticias Por así decirlo Esos nuevos niveles Todas las semanas Subirlo Me era absolutamente imposible Ya hacerlo Entonces decidí pues Decantarme más bien un poco Por noticias En el mundo de Pokémon en general O incluso si hay Actualizaciones importantes ¿No? Pero todas las semanas Era imposible subir De Pokémon Suflé Ya lo habéis visto Que hace mucho tiempo Que no subo nada Pero bueno Os quería dar esta pequeña curiosidad Para así decirlo Terminar con Pokémon Suflé ¿No? Pero bueno Lo mejor de todo Hasta que se apagan esos servidores Que no creo que tarden mucho ¿No? Porque cuando empiecen a seguir lanzando juegos Pues al final Pues terminan saturándolos Pues directamente Cuando ya eso Los Por así decirlo Los eventos Van rotando solos Y si perdéis un Pokémon No os preocupéis Que a los pocos meses Volverá a aparecer el evento Y podréis capturarle Sin ningún problema Así que bueno Hasta julio Tendréis para tener Nuevos actualizaciones Bueno Nuevos niveles Los eventos ¿Vale? Porque los niveles ya no habrá Pero no esos eventos Para conseguir Pokémon legendarios Y raros Así que bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Así que nada más Espero que os haya gustado Esta mala noticia Porque es mala noticia Que sigáis disfrutando En Pokémon Como lo hacemos todos Divertiros Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!